Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes han estado del minuto uno y como yo siempre digo, todo este tipo de cosas sin los medios no se podría hacer. Así que son un puntapié fundamental. No, no, es una cuestión fundamental para todo este movimiento, para que la gente lo sepa, para que la gente sepa de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo, cómo se va a plantear el evento y demás. Así que muchísimas gracias. No, porque creo también que las cosas que se hacen bien hay que marcarlas. Creo que Marco Jórez merece que sea todo un éxito esta edición de Aire de Tango, como ha venido siendo en las ediciones anteriores, y que tomemos como propio esos eventos y hagamos de ello algo nuestro, que sea terrible. Que tenga un sentido de pertenencia, o sea que esto sea de la ciudad y para la ciudad. Y lo recalco en todas las notas que me hacen, esto no es ni mío ni de la municipalidad, es de la ciudad. Y como tal, yo siempre digo, viajan a otros lugares la gente y dicen, yo tengo mi fiesta, pueblitos chiquitos que dicen, tengo la fiesta de esto, la fiesta de aquello. Bueno, que la gente sepa que es propia la fiesta, o sea que tengamos la fiesta del tango. Y para eso se trabaja, estuvimos hace cuatro meses que venimos trabajando un montón, y estamos muy contentos porque los resultados ya se están bien. Están bien, sí, cansado, debo tener una ojera. No, no, estás bella, pero... No, no, pero sí, sí, estamos... Es mucho el esfuerzo, ¿no? Es mucho, es mucho porque hay muchos detalles, es mucho... La gente ve, y por eso yo decía que la nota de hoy es distinta, no sé qué opinará Cristian, pero digo, la gente ve el final, ¿no? Ve la grilla, esas noches va y disfruta del espectáculo y no ve la previa de todo eso. Sí, no, es arduo el trabajo. Que es la más importante, Marga, recién bien lo decía Claudia, hay cuatro meses de trabajo, y para todo este tipo de organizaciones grandes, donde se espera mucha gente, donde no solo va a participar mucha gente viendo y disfrutando del espectáculo, sino que va a participar mucha gente siendo parte desde adentro del espectáculo, sonido, luces, iluminación, organización, catering, etcétera, etcétera, etcétera. 48 en el certamen. Sí. Eso, además de todo lo que vos mencionás, que obviamente es, pero súper valedero, porque no lo ve la gente a esto que menciona Cristian. Cristian porque es productor y sabe lo que le toca, y entonces sabe de estos detalles. Ahora, imaginate a todo eso un certamen, competencia. Sí, sí, sí. Que tenés que dejar a gente que viene de un montón de lugares, que esté bien atendida, que esté conforme, que la pase bien, que quiera volver. Y aparte toda la previa, ¿no? Porque muchísimos de los participantes tienen inquietudes diferentes que te llaman, que te preguntan, y que esto, y la misma adrenalina que les genera a ellos, porque para el bailarín es una adrenalina hermosísima, pero que les genera una inquietud y querer saber, los que ya están acostumbrados, no, pero los que vienen por primera vez, o los que participan por primera vez, están con esa emoción y esa cuestión de que vuelcan todo al teléfono y llaman. Y te digo que, bueno, es todo parte de la organización, somos un grupo grande de trabajo, trabajamos muy en equipo, son muchos detalles con un todo muy minucioso, porque desde los pasajes que hay que sacar en diferentes horarios a toda la artística, a coordinar la llegada de todos, de los jurados, de los artistas, de los... Las ubicaciones, me acordaba de Cristian en los últimos días viendo dónde alojaba la gente. Sí, 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 no. Y ahora estaba un poco preocupada porque viene la mayoría en Urquiza y me dijeron que hay parado Urquiza. Así que estoy ahí esperando que se levante ese bendito paro, pero bueno, no sé qué va a pasar. Pero vos sabés que todos, todos vienen en la línea, así que vamos a ver, esperemos que eso no sea un inconveniente. Pero tenemos todo listo, todo calculado, tenemos 68 parejas inscriptas que van a estar llegando acá el sábado a la mañana para ser acreditadas a partir de las 2 de la tarde. ¿Todas las parejas, disculpame Claudia, todas las parejas que están inscriptas son de afuera? ¿Hay parejas de Marcos Juárez? Bueno, tenemos 3 parejas de Marcos Juárez. Ahí está, bien. 3 parejas. Hasta el otro día teníamos una, que es Patricio, por supuesto, pero antes de ayer me tuve la sorpresa que hay 2 más, así que que haya 3 parejas de Marcos Juárez, ya estamos re felices. Así que estamos muy contentos y también hay muchos de la región, más allá, por supuesto, que vienen de Mendoza, de La Pampa, de San Luis, de San Juan, de La Rioja, mucha gente de Santa Fe, mucha gente de Santa Fe, y de acá de Córdoba, de Corral de Bustos, bueno, de diferentes lugares, de Córdoba, Ciudad. Tenemos 3 de Marcos Juárez, así que estamos muy contentos. Hay un dato que es súper importante y también es, recién cuando hablaban, de tener un espectáculo con pertenencia local, en donde nos identifiquemos todos y sepamos que cada año se realiza. También lo importante es lo que genera para la ciudad. Digo, no solamente la organización trabaja, sino que trabajan los hoteles, trabajan los restaurantes, trabajan los lugares nocturnos en donde la gente sale a divertirse, trabajan los bares, los kioscos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos más gente que visita la ciudad y hay todo un movimiento económico que beneficia directamente a los comercios de la ciudad de Mercobar, y eso está buenísimo también. Exactamente, eso es también una de las cuestiones importantes de todo esto, ¿no? El movimiento, sabemos que no somos una ciudad turística por excelencia, pero sí genera... Nos falta el río. Sí, pero genera cierto turismo, porque va a andar la gente, va a mirar, va a querer conocer. Nos pasó los años, las ediciones anteriores, y mucho más este año que viene más gente. Y como dijo Cristian, es muy cierto, hay un gran movimiento comercial, gastronómico y demás. Así que eso es muy importante. Que es todo lo que vuelca a la edición. Exactamente. La edición. Hay un montón de cosas para preguntar que no tienen nada que ver con lo que veníamos charlando habitualmente, que bueno, es lo normal, lo que casi le repetimos a diario desde aquí para que ustedes se vayan informando. Si bien hablamos del cronograma, los días, cómo van a participar, comanda el concurso de vidrieras, que es otro de los anexos que se le ha creado a este festival. Bueno, estuvimos un poquito rezagados al principio, hoy tenemos 10 vidrieras que están participando, si me permitís, las voy a nombrar. Sí, cómo no. Bueno, es lo de Marisa, Alem 468, Arcángel, Belgrano 748, Taller de Flores, Rosario de Santa Fe 476, Taller de Flores participó los 3 años, Bebitos y Niños, 25 de mayo 377. Qué muy linda idea la gente de Bebitos. Sí. Librería Dauria, Belgrano 976, también ellos siempre participan. Amapola, 9 de julio 217, Narcisa y Polito Yrigoyen 949, Mora Lencería, 9 de julio 207 y Televisora Regional Unimar también hizo su vidriera. Así que estamos contentos, hubiéramos querido que más comercios se volcaran, pero bueno, por lo menos tenemos estos 10 comercios que están hoy. Que han apostado a participar. Exactamente, que participan y se hacen parte de esta fiesta. Así que estamos muy contentos, ya hoy les voy a pasar las planillas a los jurados para que ya empiecen a evaluar las vidrieras. ¿Jurados para las vidrieras son locales? Sí, 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 sí. Está, bueno, está Marisa Romero, está, ay, no me... No, 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 jurados locales, que eso es muy importante. Sí, así que bueno, en eso estamos contentos, hay 5 jurados, así que para que no haya problema con la evaluación ni nada. No, además cuando uno tiene jurados... Pero bueno, seguro, pero viste que siempre está bueno que haya varias ideas y que se saque una... Ah, no, que sea amplio, sí, seguro. Bien amplio el criterio para tomar en cuenta la elección después final. Exacto. Va a haber un premio para esto. Exactamente, premios en efectivo para el primero y segundo premio y aparte un recuerdo. Un recuerdo. Exactamente, de la participación. De la participación. Y además le anexaron tazires o charlas o técnicas, clases. Sí, clases magistrales de tango escenario y de tango pista. Tango Salón. Esto se va a dar para aquellos que tengan ganas, yo debo, de animarse, ¿no? Porque hay que animarse a bailar con grandes personas como son estos integrantes de este jurado magnífico que va a estar en Marcos Juárez. Pero además es para disfrutar. Exactamente. Puede ir cualquiera. El que sabe dar un paso o el que no sabe hacer nada en el tango, pero el hecho de ver y vivir eso, vamos a decir los horarios para que la gente sepa y aclarar que es entrada gratuita. O sea, son clases magistrales gratuitas brindadas por estas reconocidas personas el sábado a las 15 horas y a las 17. Hay dos clases, 15 horas y 17 el sábado y el domingo a las 15 horas. Así que todos aquellos que quieran hacer en el Club Argentino. ¿Por qué? Para que la gente no confunda porque la edición del festival se hace en el Club San Martín y teníamos imágenes, María, ¿no? De cómo está quedando al frente para mostrarla justo en este momento. Le agradecemos a Cristian que nos hizo el aguante esta mañana, que nos vamos viendo cómo se transforma y lo queremos compartir con ustedes. Para no confundir, en la edición del aire de tango y va en el Club San Martín como de costumbre. Exacto. Pero las clases, las clases son en el Club Argentino. Exactamente. ¿En qué salón? En el salón de arriba, entrando a la derecha, la escalera, planta alta, ahí donde... Primer piso sería. Claro, como si ingresaras al gimnasio. Más o menos. Exacto, sí, más o menos. Bueno, mirá, así está quedando el frente del Club San Martín. Sí. Mirá, así se prepara. Y todavía falta. No hay falta. Todavía falta. Es como que le estamos haciendo la previa, ¿viste? Sí, sí, sí. Todos los días le mostramos un poco más de cómo está quedando esta gran presentación, la vidriera de ingreso a la edición del festival. Exacto, los faroles, ya se han puesto ahí Alberto Maldonado, que es nuestra persona hoy en logística, también ha hecho... Personalmente realizó ahí los faroles, porque estaban tirados, estaban para tirar esos faroles. No me digas. Te cuento. Un reciclado, güey. Es una infidencia esto, pero es lindo contarlo. No, sí, es bueno contarlo. Es lindo contarlo. Estaban tirados. Entonces él fue, los trajo, los pintó, los lijó, le puso los acrílicos, todos quedaron bellísimos. ¿Viste? Además se puede aportar desde el reciclado también. Exacto. Totalmente. Le cambia la fachada. Sí, sí. El farol ahí. Además, bien tanguero. Bien tanguero, por supuesto. No podía faltar los farolitos. No, no. No existe, sí, todavía no existe. Y además de las clases de tango, anexaron otro taller que está directamente relacionado al rubro de Cristian y Bayón o musicalizo, pero hago operación técnica nada más. Sí. ¿Para los DJ? Exactamente, para los DJ que estén interesados en musicalizar eventos de tango, justamente está Mario Orlando, que es una eminencia como DJ, que es una persona que es muy convocada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en distintas fiestas, festivales de tango que se realizan en todo el mundo y en el mundo lo llaman a él. Y él va a dictar este taller en la Casa de la Cultura también el día domingo a las 3 de la tarde. También es gratuito. También es gratuito, exactamente. Es interesante porque es una herramienta más, yo digo, si bien muchas veces aquellos que están interesados en adquirir conocimientos en cuanto a la parte técnica, piensan que hay que hacer determinado ritmo musical. En este caso es muy amplio, capacitarse hace que después para cualquier ocasión tengas el conocimiento, las apiencias de actuar. Aparte te digo una cosa, ahora que ya he recorrido un montón, uno va aprendiendo pequeñas cosas, ¿no es cierto? Lógico. Siempre. Y son muy buscados los DJs, los musicalizadores de tango, porque es muy específico. No es como el resto, es muy específico. Entonces se contratan muchísimo para milongas, para certámenes, para preliminares, muchísimo. Por eso son nombres específicos. Después, por ejemplo, el Tigre Sabela, que lo trajimos el año pasado. El DJ que trajimos el primer año está en Europa. Son muy buscados. Entonces es algo muy específico e importante de hacer. Además el tango está cada día más en auge, Cris. Sí, es un rubro en el que por ahí no hay mucha gente que se especializa y es muy solicitado en algunos puntos. Si uno realmente tiene intenciones de dedicarse a eso y le gusta, es un rubro que está bueno especializarse para, bueno, en cualquier ocasión poder utilizar lo que uno aprende. Totalmente. Bueno, hablamos un poco de lo que no veníamos hablando en estos días anteriores, ¿no? Claudia, que hablamos un poco más de la grilla, de las mesas. Bueno. ¿Todavía quedan para el domingo? Para el domingo quedan algunas. Cuando yo me venía estaban llegando gente a comprar mesas para el domingo. Quedarán, ayer había ocho, más o menos. No te puedo asegurar cuántas quedarán, pero no quedan muchas. Para el sábado no hay más. Mesas. Sí, la gente, y esto lo quiero recalcar, porque hay confusión con esto. La gente, el ingreso al espectáculo es libre y gratuito. No tiene costo de entrada al evento. Pueden ingresar y sentarse en las gradas y ver todo el espectáculo. También tienen acceso al buffet, si quieren comer ahí, también lo pueden hacer. Y también van a poder bailar en la milonga. Porque mucha gente preguntaba, ah, pero si yo estoy en la grada, entonces no voy a poder bailar. No, sí, sí, va a haber acceso justamente para que puedan bailar, por supuesto. Lo que tienen las mesas es que, bueno, es la gente que va a cenar, que ve el espectáculo y ya se queda en la mesa y está ahí al lado de la pista. Pero la gente que ingresa a las gradas, que lo hace en forma libre y gratuita, va a tener también acceso para poder bailar. Eso lo quería aclarar porque había mucha confusión al respecto. La gente, yo siempre digo, entiende lo que quiere entender, pero es real. La entrada, no hay entrada. Claro. No se puede ir y disfrutar del espectáculo. Lo que tenía que hacer es la reserva de la mesa para que realmente esté cómodo si quiere cenar ahí. Igual, el buffet lo puede ir cualquiera a comprar. Totalmente, totalmente. Y la gente que vaya a cenar, bueno, se van a servir dos platos exquisitos, muy ricos, muy accesibles. ¿Querés que te cuente qué va a haber de comer? Sí, la verdad que a mí a esta hora la parte gastronómica me interesa y mucho. No sea usted, Cristian. Sí, todo un problema para el sábado porque ya está prácticamente agotado. O sea, tendríamos que sacar las mesas para el domingo. Si no, ¿cómo hacemos para probar la comida, Marga? ¿No vamos a quedar con las ganas? ¿El domingo? ¿Eh? ¿El domingo? ¿El domingo? Claro, por eso. ¿No vamos a quedar con las ganas? Igualmente, no, igualmente, mira, yo tengo por ahí un par de amigos y dicen, bueno, mira, te hacemos un huequito acá. Te pasamos algo. No, no, Marga, no, es muy estricta la ley. Es que con lo que va a contar ahora, ¿sabés qué? ¿No nos podemos llevar algún tupper para comer en las gradas? Y sí, por supuesto. Bueno, ahí está. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Bueno, va a haber dos platos. Se ofrecen dos platos. Vaquillona deshuesada con diferentes salsas. Y el otro plato es bondiola de cerdo con papas no hacer. Así que, este... Para avisar, está a punto de descomponerse. Así que... Marga, va a ser ahí choripa. Va a haber en el bufé de todo. De todo. Y los que no tienen mesa, Richard también tiene que comer. Claro, seguro. Después va a haber hamburguesa, pizza y todo eso van a tener... Las pizzas son riquísimas. Van a tener acceso. Pero bueno, quería comentar un poquito para que la gente... No sepa, sepa. El catering a cargo de una empresa de Marcos Juárez. ¿Cómo? El catering, digo, está a cargo de una empresa de Marcos Juárez. Nosotros este año abrimos. Se abrió un concurso. Se abrió el concurso. Fue un acuerdo que se hizo con el Cluser Martín. Así que se llamó a diferentes instituciones, tanto privadas como no. Perfecto. Y se presentó... Y el que salió es el CAM. Que, bueno, ya sabemos que el CAM maneja muy bien el tema de bufé. Y ellos son los que van a manejar todo el tema de comidas. El Club Atlético Municipal. El Club Atlético Municipal. O sea que le sumamos una institución más de Marcos Juárez que se beneficia... Totalmente. ...con la organización del evento. Exacto. Sumados a la hotelería, a la gastronomía, a los lugares donde la gente sale y demás, hay una institución que también se beneficia del evento. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, está todo listo. Está la llave puesta, lista para arrancar el motor de esta fiesta, de estos aires de tango. Solo resta vivirla con todas las ganas. Y esperamos que viene mucha gente de afuera. Me encantaría que sea mucha gente de Marcos Juárez la que esté presente en este evento. Se va a colmar el salón. Se va a colmar el salón. El próximo sábado, 3 y domingo, 14. A las 2 arranca todo, pero... Sí. A las 2 arranca el certamen. Acreditación y certamen. Exacto. Pero después, ¿la apertura al público se va a dar con la banda? Exactamente. La apertura al área de mesas y para el espectáculo es a partir de las 20, 30 más o menos, porque hay gente que le gusta ir temprano. Entonces, 20, 30, 21 más o menos se van a estar abriendo las puertas para que puedan acceder. Cuando termina el certamen, estamos con un temita ahí que no sabemos si vamos a ir mezclando un poquito también de certamen porque tenemos muchísimos participantes, hay una posibilidad también de hacer la semi el domingo, vamos a ver cómo lo manejamos. Pero la gente, o sea, las mesas que compraron justamente es para ver la grilla de espectáculos y lo va a ver en tiempo y forma como está previsto. Por supuesto que puede haber un margen de media hora que pasa siempre, pero vamos a tratar de que sea en tiempo y forma como está previsto. Claudia, tenemos bailarines, tenemos orquestas, tenemos artistas de primer nivel, Guillermo Fernández, Raúl Lavier, tenemos de todo. Y tenemos animadores. ¿Quiénes van a ser los animadores de la noche? ¿Quiénes conduzcan el evento? El Maxi Benier va a conducir el evento. Él ya lo viene haciendo hace las dos ediciones anteriores, así que yo le digo al señor Tango porque ella aprendió la primera edición y bueno, sí, 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 aparte hace todo una preparación, se lleva su vestuario, hace cambio de vestuario para el certamen. Esto es una infidencia, si se entera, no sé si se enojara que lo estoy contando. La franca, la franca. Pero se preocupa muchísimo por eso. Es un gran alma. Sí, 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 se preocupa muchísimo, se lleva su atuendo, él termina el certamen, utiliza unas prendas, en el momento de la grilla otra, ya está todo organizado, fríamente calculado. Perfecto. Falta que llegue el momento nada más el sábado y comenzar. Está todo dicho. Está todo dicho. Sí, sí, la verdad, y aparte muy contentos con la grilla, porque si bien tenemos dos números de relevancia, como es Guillermo Huita Fernández y Raúl Lavier, también tenemos artistas locales como María Ángeles, como César Vilches, Luciana Tomalino, artistas de Marco Juárez, la banda municipal, el coro polifónico y de afuera la orquesta color tango, que son palabras mayores. Entonces, viene Rosalía Álvarez, los que vieron la primera edición del tango, que fueron los que ganaron tango escenario, Rosalía Álvarez y Ale Andrián, que es la pareja de danza, ellos vienen a hacer una exhibición. Hoy por hoy, Rosalía, bueno, ellos fueron los que ganaron acá y salieron finalistas en Buenos Aires, que estuvieron en el Luna Park, hoy por hoy viven en Buenos Aires y están trabajando en Calle Corrientes, y vienen a hacer la exhibición acá también. Pero mira. Así que, para todos los gustos y para todos los tangueros y los no tangueros, para que vean un espectáculo maravilloso, los esperamos, como dije antes, para vivir este Aires de Tango a full sábado y domingo. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, Marga, gracias, Cristian, gracias, Ricardo de la radio, por estar pendiente de todo, todo, este Aires de Tango durante estos cuatro meses. Y bueno, y los esperamos a todos, y me prometieron, Cristian me dijo que iba a bailar con vos, así que... Nos estamos preparando. Nos estamos preparando. La mañana estuvo Pablo Godoy vino a firmar, con autorización. ¿No sabes quién es Pablo Godoy? El esposo. Ah, bueno. ¿Ya firmó? Está todo firmado. ¿Ya firmó? Sí. Ah, bueno, listo entonces. Ya está autorizado. Es más, ya tengo previsto hacerles una rueda ahí cuando estén bailando. Qué bien, ¿eh? Bueno, primero tomemos la Masterclass primero. Sí. Si lo pido, por favor. No hagamos papelones. Venimos haciendo papelones hace tantos años, Marga, uno más, ¿cuál es? Pero no se vuelve del papelón. Sí, volvimos siempre nosotros, hemos vuelto siempre. Una cortita, Claudia, antes de despedirte. En realidad que va a quedar pendiente para una futura charla, seguramente, de acá a unos días, cuando pase el Aires de Tango. Pero sabemos que están llegando muchos fondos y que la parte de cultura se está beneficiando y se van a hacer muchas cosas. Se están preparando el inicio de los talleres también, que comienzan la semana que viene. Así es. Y que está la idea o hay una promesa hecha en algún momento sobre un centro cultural que se va a hacer en el Paral, bien digo, se va a llamar El Nido. Así es. Bueno. Eso, me gustaría que estuviera Marcos también porque él está muy metido también en ese tema. El Nido es el núcleo de inclusión que anunció la vicepresidenta Miquetti en su visita a la ciudad. Exactamente. Se va a comenzar a construir dentro de un búdito. Se va a comenzar a construir, ya está todo previsto. Al ladito de la planta elevadora de Acoispo, calle Santa Fe, este, y la cortada de Timoteo Gordillo. Exactamente. Ellas están trabajando en el cronograma de talleres, tanto la parte de deportes como la parte cultural, como la parte de acción social, para que eso tenga el funcionamiento requerido y se va a empezar a construir. Así que hay muchísimas cosas que hay que comentar, pero en su debido momento... Es el núcleo, mirá, me estoy recordando las palabras de la vicepresidenta, es el núcleo de inclusión, de oportunidades, perdón, Nido, es Núcleo de Inclusión, Desarrollo de Oportunidades. Exacto. Bien. No, no es tan fácil recordar porque fue... ¿Cómo? No, no entendí lo que me dijo. Gracias, Claudia. No, a ustedes, un placer estar acá, la verdad me sentí muy cómoda. Chao, Cristian. Chao, Margui, saludos, gracias, Claudia. Después de lo de la vaquillona de huesada y... Ya tengo mi silla ahí, ya tengo mi mesa. No, digo, lo mal que le va a pasar a usted hoy al mediodía, porque ni pinta de hacer algo como eso. Y hasta ya a esta hora no llego. No da. No, no, no. Prepárese para el domingo. Sí, me voy a preparar.